Bueno, pues si os parece, es la hora y vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, saludar a don Federico Mayor Zaragoza, que está ahí a través de la pantalla y que esta tarde nos va a acompañar durante un rato. Arrachaldeón, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero daros la bienvenida a esta segunda jornada sobre derechos humanos en la ciudad del siglo XXI, un siglo que sigue planteándonos constantes retos. Incluso cuando ya pensamos tener el control de algunas cuestiones, la naturaleza nos pone a prueba y nos advierte que en nuestro crecimiento continuo no podemos darle la espalda. Nos hace sentir nuestra vulnerabilidad, la interdependencia que tenemos con nuestro medio, con las personas que convivimos y el respeto que nos debemos mutuamente. Recuerdo que en la jornada del año pasado, Tica Font nos planteaba que las ciudades del siglo XXI se enfrentan a grandes retos que son fruto de la seña de identidad de la globalización. La migración hacia las ciudades, las desigualdades socioespaciales, la fragmentación de las sociedades urbanas, la intolerancia en forma de racismo, de xenofobia, de homofobia, la violencia interpersonal, los extremismos violentos, la corrupción. Si bien cada ciudad es escenario de una realidad particular, ninguna escapa a estos retos globales y tampoco Vitoria Gasteiz. Los distintos desafíos pueden afectar de manera desigual con mayor o con menor intensidad, pero están presentes y condicionan el nivel de bienestar colectivo e individual. La convivencia, las posibilidades, las expectativas y los derechos de las personas que habitan las ciudades del mundo. De esta forma, el ámbito local puede pasar de ser el escenario donde se concentren los retos y las contradicciones del mundo en que vivimos a ser el escenario donde cristalizan y se garantizan los derechos humanos. Con este enfoque queremos trabajar desde este ayuntamiento. Queremos que esta ciudad sea una ciudad con derechos, una ciudad en la que las personas puedan habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar. Una ciudad que disfrutemos porque resulte justa, inclusiva, segura, sostenible y democrática. Una ciudad que sea un proyecto común en el que todas las personas sintamos garantizada nuestra dignidad. Esos son los principios que rigen el derecho a la ciudad, la propuesta sobre la que se centran estas jornadas. Pero Victoria Gasteiz no parte de cero. La ciudad y sus habitantes llevan años comprometidos con la promoción y la defensa de los derechos humanos y así quedó constatado en 2001 cuando Victoria Gasteiz se sumó a la lista de ciudades firmantes de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos. Uno de los primeros esfuerzos internacionales por reconocer la responsabilidad y el protagonismo del ámbito local en la promoción de la efectividad de los derechos de las personas. Desde entonces el Ayuntamiento de Victoria ha promovido diferentes iniciativas y acciones encaminadas a construir una ciudad comprometida con los derechos. Y una muestra evidente de ello es la propia creación del Servicio de Convivencia y Diversidad y la definición de sus áreas de trabajo, todas ellas vinculadas a la construcción de una ciudad para todas y para todos. En el horizonte muy próximo tenemos la elaboración de un nuevo plan de convivencia y diversidad que será nuevamente la hoja de ruta que guíe toda la actuación municipal. Por eso esperamos que estas jornadas de hoy nos sirvan para reflexionar conjuntamente, para debatir acerca de las oportunidades y límites que plantea la implementación de políticas públicas vinculadas al derecho a la ciudad, para conocer y analizar buenas prácticas en el ámbito local llevadas a cabo para lograr ciudades inclusivas y libres de discriminación. Yo espero que todos y todas disfrutemos de estas jornadas y, además, que nos apropiemos de esos aprendizajes que van a surgir en estos dos días para seguir trabajando por el bien común y que ampliemos, además, nuestras redes de transferencia del conocimiento y los lazos con aquellas otras ciudades y pueblos que abogan, como Vitoria Gasteiz, por la igualdad, la justicia y la democracia. Bueno, como he dicho antes, tenemos en la pantalla a don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, presidente del Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, Demos Paz, es un nombre un poquito largo, y que fue también, además, director general de la UNESCO. La verdad es que es todo un honor para nosotros y nosotras y un auténtico placer el poder, a pesar de que es a través de las pantallas, el poder contar con usted esta tarde y, desde luego, poder escucharle y, seguramente, hay que aprender muchísimo de todo aquello que nos vaya a trasladar. Así que, cuando usted quiera, suya es la palabra. Distinguida Concejala de Convivencia y Diversidad de Vitoria Gasteiz. En primer lugar, lo que quiero hacer es felicitar muy sinceramente al ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, al gobierno vasco, a todos los que han colaborado para esta segunda jornada sobre derechos humanos de la ciudad en el siglo XXI. Creo que es muy importante, muy importante, muy importante que ahora, ahora, por primera vez en la historia, en que podemos ya referirnos a la ciudadanía, tenga lugar este acto. Y a este respecto, quiero decir que felicito muy sinceramente a la doctora Manuela Mesa, directora y codirector del Instituto Demos Paz, porque me ha gustado mucho el marco conceptual. Es muy importante que en estas reuniones haya unos puntos de referencia y que se establezca con claridad desde el primer momento, se establezca con claridad desde el primer momento, qué es lo que se pretende, cuáles son los objetivos, de qué manera pueden eventualmente alcanzarse dichos objetivos. Bueno, pues por todo ello, ya digo, creo que es muy satisfactorio que tenga lugar esta jornada y que además cuente con este marco conceptual. Se trata del derecho de todas las personas a habitar, a ocupar, a vivir plenamente, a vivir plenamente en ciudades, pueblos y asentamientos. Es decir, no nos vamos a limitar solo a las ciudades grandes, sino a las ciudades, a los pueblos, a los asentamientos. Para vivir plenamente, para poder disfrutar de estas facultades distintivas de la especie humana, que son la capacidad de pensar, de imaginar, de anticiparse, de innovar, de crear. Cada ser humano único es capaz de crear y esta es nuestra esperanza. Porque en el momento en que podemos cambiar de rumbo, en el momento en que podemos transformar las presentes tendencias, en el momento en que podemos decir que sí, que es posible la aplicación de los derechos humanos a todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto es lo que caracteriza a estas ciudades que imaginamos que pueden ser realidad en el siglo XXI, ciudades, pueblos y asentamientos que sean sostenibles. Esa es la urgencia fundamental que tenemos en estos momentos. que sean inclusivos y que sean democráticos. La gran respuesta es, a mi entender, la democracia. Es que tengamos realmente, genuinamente, a veces nos creemos que teniendo unas urnas y depositando allí nuestro voto, ya hemos... No. La democracia es el reconocimiento de unos valores fundamentales en cada ser humano. Es escuchar a los demás. Es intentar comprenderlos. Es sustituir progresivamente la razón de la fuerza por la fuerza de la razón. Es ser ciudadanía libre y responsable. A mí, a concejala, esta definición me interesa especialmente. ¿Quién es educado? Y contesta el artículo primero de la Constitución de la Unesco. El educado es el que es libre y responsable. Esto es lo que tenemos que ser, libres y responsables, en cada momento de nuestra vida, en nuestro comportamiento cotidiano, para favorecer la convivencia. La coexistencia. A veces se dice, hay que coexistir. No, la coexistencia es una cuestión de presencias exclusivamente físicas, con una gran diversidad. Esto es coexistencia. La convivencia es cuando se vive en esta diversidad, cuando se acepta la visión del otro, cuando se escucha el parecer de los demás. Y por tanto, dentro de esta definición de ser libre y responsable, yo quiero también, me gusta mucho situar siempre, la de uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, don Francisco Giner de los Ríos, que ya en el año 1876 nos decía, educación es dirigir la propia vida. Sí, señor. Pues esto lo que tenemos que hacer es dar a cada ciudadano y a cada ciudadana la posibilidad de dirigir libremente, responsablemente, su propia vida. Y esto es lo que tiene que encontrar un marco, un espacio, precisamente de encuentro en la ciudad, en el pueblo o en el asentamiento donde se viva. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es, como antes indicaba, tener muy claro qué es democracia, de qué manera pueden ponerse realmente en práctica los derechos humanos. Porque a mí me gusta mucho recordar que los derechos humanos fue una iniciativa de un presidente demócrata norteamericano, Franklin Delano Roosevelt, que creó las Naciones Unidas, creó un sistema multilateral, y le llamó Naciones Unidas. Las naciones para resolver los problemas tienen que estar unidas. Y entonces dijo, en estas Naciones Unidas tienen que regirse por estos grandes valores. Y como él estaba ya muy enfermo, era un enfermo de leucemia, lo encargó a su mujer. En aquel momento, encargar algo a una mujer era muy raro, porque el poder absoluto masculino era total. Y Eleonora Roosevelt presidió aquel gran consejo y, como ustedes saben, en el año 1948, tres años después, ya nos ofrecieron esta maravilla que es los derechos humanos. Derechos humanos que empiezan con un artículo que dice que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad, que son libres y que deben vivir entre sí fraternalmente. Mire qué maravilla, usted que es la concejala de convivencia, qué maravilla. Vivir fraternalmente, pero vivir libremente y, sobre todo, darnos cuenta de que cada ser humano único es igual en dignidad. Que no hay discriminación, estos supremacistas que vuelven, vuelven a estar actuando también en España, habiendo sido votados democráticamente, entre comillas, y que se creen superiores a los demás. Qué maravilla que desde hace unas décadas la mujer que estaba totalmente excluida, la mujer ya encuentra progresivamente su lugar en el estrado, con total igualdad. Todos los seres humanos libres e iguales en dignidad. Qué maravilla. Este es el principio para poder cambiar los actuales rumbos, las actuales tendencias de una gobernanza neoliberal, una gobernanza supremacista, una gobernanza plutocrática, puesto que es una gobernanza de ricos que solo se contentan en convertirnos en consumidores, no en actores de nuestra vida. Y que además, y esto lo tenemos que proclamar, siguen las pautas de aquel adagio perverso que el poder absoluto masculino ha seguido desde el origen de los tiempos, que dice, si vis pachen, para velum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y lo único que hemos hecho durante siglos ha sido preparar la guerra. Y lo único que estamos haciendo actualmente, preparar la guerra. Acaba de concluir hace unos días en Glasgow, otra vez en el fracaso, otra vez en la utilización de palabras y de conceptos que constituyen realmente una falacia y nos llevan al desconcierto. ¿Cómo se puede decir en Glasgow, en la COP26, cómo se puede decir a los dos días que se han alcanzado compromisos, si al día siguiente se dice no vinculantes? ¡Qué vergüenza! Un compromiso, si no es vinculante, no es compromiso. Ojo, ya no nos engañen más. Desde hace décadas que venimos diciendo, ojo, que la naturaleza se está deteriorando. Estamos diciendo, ojo, que los océanos que ocupan los dos tercios de la piel de la Tierra se están deteriorando, están perdiendo la capacidad de recaptura del anidio hidrocarbónico por el fitoplancton marino. Ojo, que estamos dando un legado intergeneracional de una tierra desvencijada. Ojo, y nadie nos hace caso. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sistema en el que el Partido Republicano de los Estados Unidos desde hace muchas décadas ha establecido la hegemenismo mundial. Aquí, ¿quién manda? Aquí mandan el G6, el G7, el G8, el G20. Todos los Gs son el G1. Y el G1 es el Partido Republicano de los Estados Unidos que desde el origen de los tiempos, vamos, desde que se constituyó, ha rechazado el multilateralismo democrático. Este multilateralismo democrático es la solución. Naciones unidas, estar todos unidos y poner en práctica estos objetivos de desarrollo sostenible, esta Agenda 2030 que se aprobaron en el año 2015. Esto es lo que tenemos que hacer. Por primera vez, es que esto ha sido muy importante porque hicimos una cumbre de la Tierra en el año 1992. Nos reunimos en Río de Janeiro y dijimos, ahora sí, ahora nos van a escuchar. Los grandes poderes de la Tierra van a escucharnos. Y nos reunimos todos los países y los científicos y todos los intelectuales, nos reunimos en Río de Janeiro y dijimos, ahora tenemos la Agenda XXI. Para el siglo XXI tenemos que cambiar de rumbo y de nave, y de nave, como decía el profesor José Luis San Pedro. Y estábamos todos la mar de entusiasmados. Pero el presidente republicano, señor Bush, George Bush Padre, pues dijo lo mismo que han dicho siempre, que no querían saber nada del multilateralismo, y volvimos a ser desoídos totalmente y las cosas siguieron como estaban. A los diez años, sin perder todavía el impietud, dijimos, pues vamos a hacer otra cumbre de la Tierra. Y nos reunimos en Johannesburgo, en África, en este continente maravilloso del que procedemos todos. Y hicimos lo mismo. Hicimos, ahora sí, ahora ya tenemos los objetivos de desarrollo del milenio. Ahora ya podemos actuar. Pues entonces ya le correspondió a Bush, George Bush, hijo, decir que no. Y aparte de otras intervenciones, como la invasión de Irak, basada en presunciones y falsas noticias. Pero aparte de eso, también no nos hicieron ni caso. Y fue necesario que llegara un presidente norteamericano demócrata, como había sido Wilson, como había sido Roosevelt, que se llama Obama, Barack Obama. Y Barack Obama en el mes de... En el otoño, y fue un otoño luminoso, en el otoño del año 2015, ya sabe que estableció la firma, por primera vez, Norteamérica firmaba los acuerdos de París sobre cambio climático y la resolución para transformar el mundo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Era un momento de gran esperanza. Pero una vez más, una vez más, al cabo de muy pocos meses, llega un señor, Donald Trump, presidente republicano de los Estados Unidos, y dice que no aplicará ni lo uno ni lo otro, ni los acuerdos de París sobre cambio climático, ni los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo más triste, concejala, fue el silencio. La Unión Europea guardó silencio. ¿Y por qué guardó silencio la Unión Europea? Porque la Unión Europea tiene que convertirse rápidamente en lo que fue al principio, en un ejemplo de democracia. No puede ser que para tomar algunas decisiones en la Unión Europea sea necesario tener la unanimidad. ¿Pero qué es eso? Si la unanimidad es la antítesis de la democracia, ¿cómo puede ser que tengamos estos defectos básicos que permiten a Europa ser un continente donde haya como ejemplo y la referencia sean precisamente el cumplimiento de los derechos humanos, el comportamiento democrático, la acogida a los emigrantes, la reducción de la brecha social? Bueno, todo eso es lo que estos en esta jornada van a tratar en Vitoria y Gasteiz. Yo lo único que les puedo decir es que en estos momentos ya tengo esperanza porque la mujer progresivamente está en el estrado, porque progresivamente cualquier discriminación por razón de género, de sensibilidad sexual, de ideología, de creencia, de etnia, de color de piel, cualquier discriminación se está eliminando y ahora gracias en buena medida a la tecnología digital ya tenemos voz. O sea, que ahora la ciudadanía ya es sin discriminación alguna igual en dignidad, pero es que además ya podemos expresarnos libremente, ahora ya podemos participar, concejala, ahora ya podemos ser, como dice la primera frase de la Carta a las Naciones Unidas, nosotros los pueblos, ahora ya podemos expresarnos, ahora ya podemos participar, ahora sí, ya podemos ser nosotros los pueblos, los pueblos, los que viven en las ciudades, los que viven en los pueblos, los que viven en los pequeños asentamientos, ya podemos decir que vamos a hacer todo lo posible para que en muy breve plazo se pongan en práctica cotidianamente los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. De esta manera, estoy seguro, se esclarecerán en breve tiempo los horizontes que necesitan esclarecerse y que hoy son tan sombríos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Federico. Gracias de verdad porque no solamente nos ha defraudado con sus palabras sino que nos abre esa ilusión y esos horizontes y me quedo con algunas de sus palabras. Esa gran respuesta que es la democracia y ese reconocimiento de valores, ese sustituir la razón de la fuerza por la fuerza de la razón, ese ser educado que es libre y responsable, cada ser humano libre, único, igual en dignidad. Me voy quedando con muchas de sus frases y de sus palabras que desde luego yo creo que nos han calado a todos y todas muy dentro. Vamos a seguir trabajando y poniendo en práctica esos objetivos de desarrollo sostenible, esa Agenda 2030. Vamos a volver a recuperar ese entusiasmo que tuvieron ustedes en aquellos días y que una y otra vez han vuelto a recuperar y siguen manteniendo y, como usted ha dicho, vamos a mantener ese gran momento de esperanza para que, bueno, pues si desde una ciudad pequeña, media, como Victoria-Gasteiz, podemos poner nuestro granito de arena para avanzar en esos derechos humanos, en esos objetivos de desarrollo sostenible y en esa Agenda 2030, lo poco que sea, seguramente que será mucho. Muchísimas gracias. Y ahora doy paso a la jornada, la abrimos ya de manera oficial. Vuelvo a reiterarle mi agradecimiento, don Federico. Gracias. Gracias.